Arquivos, arriba sus escudos, mi nombre es Martin Edge y esto, esto es Argus En el encuentro anterior hablamos del diluvio de Deucalion, el más conocido de los cataclismos de la mitología griega ¿Pero sabían que en la tradición helénica existieron otros tres diluvios más? Hoy veremos a dos de ellos La inundación ojígica y el diluvio troxano Según algunos poetas, estas catástrofes ocurrieron al mismo tiempo Siendo por tanto un único diluvio el que padeció toda la Hélade Pero la mayoría de las fuentes prefieren ver estos eventos como sucesos aislados Que tuvieron lugar en distintas generaciones Y el primero de ellos fue la inundación Beosia u ojígica Durante las primeras edades del hombre, fueron varios los mortales que surgieron espontáneamente del suelo Mortales a los que se llamó autóctonos o propios de la tierra Uno de ellos, tal vez el primero en aparecer en la región de Beosia Fue Alalcomeneo, del que ya hemos hablado y que, según algunos, crió a la diosa Atenea El segundo autóctono cuyo nombre conocemos fue Calidno Aunque algunos dicen que era hijo de Urano Siendo por tanto más antiguo que la mayoría de los dioses Tan antiguo, que forzosamente su nacimiento habría tenido lugar antes de la castración del Padre Cielo Cualesquiera que fuesen sus orígenes, Calidno reunió a los hombres que vivían dispersos a orillas del lago Copáis Los llamó Ectenes y construyó para ellos el asentamiento, que por él recibiría el nombre de Calidna Cuando este personaje murió, su cetro fue heredado por O'Hijes Del que existen numerosas genealogías, pudiendo ser tanto un autóctono como un hijo de Poseidón O'Hijes tomó como mujer a una ninfa llamada Tepe Y con ella fue padre de tres hijas, conocidas como Aulis, Alalcomeña y Telxionea Y de un varón de nombre Eleusis, del que se cree fue el epónimo de la célebre ciudad de los misterios Sus hijas fueron muy famosas entre los Ectenes A tal punto que se les llegó a rendir una especie de culto en el que se le ofrecían cabezas de animales Las tres recibieron el nombre colectivo de praxídicas o ejecutoras de la justicia Y se dice que el puerto de Aulide fue fundado por O'Hijes en honor a una de ellas Durante su reinado sucedió una peste que asoló toda la región Y mientras algunos afirman que solo pocos murieron Para otros, la plaga fue tan devastadora que acabó con casi todos los Ectenes Pero con el correr de los años los hombres se recuperaron Y O'Hijes refundó para ellos una ciudad sobre las ruinas de Calidna, a la que llamó O'Hijia Sin embargo, los dioses estaban empecinados sin acabar con los Ectenes Y sin que estén del todo claras las causas Zeus envió copiosas lluvias que hicieron que el lago Copay se desbordara Y arrasara campos y casas En otra versión diferente, después de la peste O'Hijes se marchó con algunos hombres a la región de Ática Donde fueron sorprendidos por una gran inundación Se cuenta que O'Hijes y un puñado de hombres Sobrevivieron al cataclismo subiendo a la roca que, en un futuro, sería la Acrópolis de Atenas Sin embargo, la región quedó tan devastada Que tras la muerte por vejez de O'Hijes El Ática no volvería a tener rey hasta siete generaciones después Y es que los Ectenes que quedaban Renegando de la pobreza del suelo Volvieron a Beosia Pero no sobrevivirían muchos años más La región en torno al lago Copays, ahora despoblada Volvería a ser habitada por las tribus de los Yantes y los Aones Hasta que los fenicios comandados por el héroe Cadmo Los expulsarían Y fundarían sobre los restos de O'Hijes La futura ciudad de Tebas Una de las pocas amantes de Zeus que escapó de los cielos de Hera Fue la playa de Electra, hija de Atlas Con ella, el rey de los dioses fue padre de Dardano y Yación Y según algunos, también de Armonía Aunque esta última suele ser considerada más bien como hija de Ares y Afrodita El primero de ellos, Dardano, gobernaba uno de los pequeños reinos en los que se dividía la Arcadia Tan solo dos generaciones después de los sucesos ocurridos con Licaón y sus hijos Dardano, de hecho, tomó como esposa a Crise Una nieta del propio Licaón Con la que legitimaba el cetro que portaba como rey De esta Crise, se dice que aportó como dote de matrimonio Una serie de estatuillas de la diosa Atenea, llamadas Palladia Con ella, Dardano fue padre de Dimas e Ideo Este héroe sería el protagonista de una versión del Diluvio Que conecta a los Arcadios con los Trollanos Dándole a estos últimos un origen eminentemente griego Ya hablaremos de ello en unos momentos Por otra parte, su hermano Yación era el hombre más bello de su época Aunque sería más recordado por ser uno de los primeros en iniciar a otros en los misterios de las dos señoras Es decir, de Deméter y Perséfone En otras fuentes, Yación no sería hijo de Electra Sino de Zeus con Émera Y aún otros dicen que su padre fue un mortal Llamado Córito Se dice de él que viajó del Ática a Sicilia Y de Creta a Samotrasia Donde finalmente decidió establecerse Allí iniciarían los misterios a Cadmo Que marchaba en busca de su hermana Europa También sería en Samotrasia donde Yación se acostaría con Rhea O bien con Sibeles De esta relación nacería Corivas Antepasado del pueblo de los Coribantes Pero la belleza y la fama de Yación Terminarían siendo su perdición Y es que su proximidad con la diosa Deméter Hizo que ésta se enamorara de él Provocando los celos de Zeus Se cuenta que durante la boda de Cadmo y Armonía Yación y Deméter se apartaron de los festejos Y mantuvieron relaciones en un campo arado tres veces Algunos dicen que esto ocurrió en Samotrasia Y otros en Creta Aunque intentaron esconder este amorío Zeus los descubrió Y fulminó a Yación con un rayo Y Deméter Que había quedado embarazada Se lo reprochó tan fervientemente Que el rey de los dioses prometió a ser inmortal Al hijo que pariera A los nueve meses La diosa dio a luz a los mellizos Pluto y Filomelo Pero como el favor de Zeus Solo podía aplicarse a uno de ellos La diosa tuvo que elegir a Pluto Quien se convertiría por esto En el demon o dios menor de la riqueza Por su parte Filomelo Al ser un simple mortal Y por ello tener necesidad de trabajar para subsistir Terminaría inventando el arado tirado por huelles Hecho que le valió la admiración de su divina madre Y su posterior catasterización Como la constelación del bollero En otras fuentes En cambio Se cuenta que Yación no murió por un rayo de Zeus Sino que llegó a la ancianidad De lo que Deméter Al ver como su belleza se marchitaba Se lamentó profundamente Fuera cual fuese la causa de su muerte Sus restos fueron elevados a los cielos nocturnos Junto con los de Triptólimo Otro héroe protegido por Deméter Formando así la constelación de Géminis Siendo este uno de sus dos posibles orígenes Hablemos ahora de Dárdano El hermano mayor de Yación Como se dijo antes Este héroe reinaba sobre un grupo de Arcadios Y legitimaba su poder Por haberse casado con Crise Hija de Palas Y nieta de Licaón Durante su reinado tuvo lugar una gran inundación Que convirtió los valles de Arcadia Concretamente el valle del Feneo En un lago insalubre Algunos consiguieron escapar del desastre Alcanzando las cimas más altas Tal como hicieron en tiempos de Níctimo Y permaneciendo allí Hasta tanto las aguas bajaran Pero el tiempo pasó y las aguas no se drenaron Por lo que Dárdano propuso a sus hombres Partir en busca de una nueva tierra Algunos estuvieron de acuerdo Y juraron seguirlo allí a donde fuese Pero otros se rehusaban a abandonar su hogar Y decidieron quedarse Dárdano entonces dejó a su primogénito Dimas Para que los gobernara Y marchó con la mayoría Entre los que se encontraba su otro hijo Y Deo En un largo viaje más allá de las montañas Sin embargo Cuando llegaron a lo que creían que era la Argólida Vieron que esta también estaba devastada por las aguas Y como ya no podían continuar Debido a que todo era un mar interminable Se pusieron a construir una barca Con la que cruzar el piélago De este modo navegaron sin rumbo por muchos días Hasta que llegaron a una isla llamada Saoneso Isla Que en un futuro sería conocida como Samotrasia Allí Dárdano Según algunas versiones Se reencontró con su hermano Yación Que por aquellos tiempos estaba iniciando en los misterios Y conoció también al rey de la isla Saón Un hijo de Hermes con la ninfa Rene Quien les contó que el gran diluvio No había sido causado por lluvias Sino por una inmensa ola Que rompió el paso de lo que hoy se conoce Como los Dardanelos Lo que abrió una brecha Por la que las aguas del mar Eucsino Se vertieron violentamente sobre el Egeo Inundándolo todo Los Saoneses Al ver como las aguas subían sin parar Y sus casas eran tragadas por el mar Escalaron la cima más alta de la isla E imploraron a los dioses Que detuvieran tamaño desastre Cuando al final las aguas dejaron de subir Los isleños marcaron con mojones El punto hasta donde llegó el nivel del mar Saón ofreció hospitalidad a Dárdano y sus hombres Quienes se quedaron en la isla por algunos años En agradecimiento Dárdano erigió el primer templo a los grandes dioses Sitio en el que se iniciaba a los peregrinos En los misterios que su hermano Yación profesaba E instaló allí Los sagrados Palladia que había traído desde Arcadia Pero al cabo de un tiempo Dárdano y sus hombres volvieron a zarpar Esta vez con dirección a Asia Menor Y con un número mayor de colonos Llevándose consigo los Palladia Algunos dicen que Dárdano se marchó de esa motracia Por la pobreza de sus suelos Y otros por la pena que le causaba la muerte de su hermano Yación Fueran cuales fuesen sus razones Dárdano navegó por la anegada región de Frigia Hasta que la barca encalló en las laderas de una montaña Que, por su hijo Hideo Sería conocida como Monte Ida La región estaba habitada por Frigios Gobernados por un rey llamado Teucro Y que habían padecido la inundación de sus poblados Se cuenta que Teucro se alegró de ver otros supervivientes Y pronto se hizo tan amigo de Dárdano Que lo convenció para que se quedase Dándole la mano de su hija Batia en matrimonio Al parecer, para entonces La anterior esposa de Dárdano Grise, había muerto ya A diferencia de otros relatos diluvianos En esta versión Las aguas tardaron años en bajar Y cuando al fin lo hicieron Los hombres tuvieron miedo de regresar a la llanura Se dice, de hecho Que estuvieron cerca de 50 años Viviendo en las faldas del Monte Ida Sin que se sepa el motivo El grupo de Dárdano terminó separándose Y mientras algunos se marcharon con Hideo Otros se quedaron con él Y lo ayudaron a fundar la ciudad que llevaría su nombre Dárdano En las tierras que Teucro le había cedido No sin antes consultar con un oráculo Se cuenta que este oráculo le reveló Que mientras mantuviera a salvo los Palladia Su ciudad nunca sería derrotada Dárdano, que se había separado de sus hijos Engendró con Batía a otros cuatro Fueron estos Hilo Erictoño Sacinto Eidea Según otras fuentes Un tanto anacrónicas La esposa de Dárdano no sería Batía Sino Olisone Una hija de Fineo Pocos años después de fundado el poblado de Dárdano La región fue invadida por los Paflagoños Y aunque la ciudad resistió gracias a que mantuvo los Palladia a salvo En la guerra que estalló Hilo El hijo de Dárdano Encontró la muerte El propio Dárdano murió poco después Y su joven reino fue heredado por Erictoño Quien tuvo un hijo llamado Tros Con la naya de Astíoque Hija del río Simoís Este Tros cambiaría el nombre de la región Llamándola Troade en su honor E hijos suyos Fueron a Sáraco Cleopatra Ganímedes E Hilo Quien Siguiendo los preceptos de un oráculo Se llevaría a uno de los Palladia Y fundaría sobre una colina llamada Ate La ciudad de Ilión Mejor conocida Como Troya Y aquí termina El mito de hoy En nuestro próximo encuentro Veremos el último de los cuatro mitos de Luvianos El hundimiento de Rodas Si les gustó el contenido Pueden hacérmelo saber Con un like Comentando aquí abajo O compartiéndolo en sus redes Suscríbanse al canal Y recuerden Troya arde Hoy y siempre Yo soy Martin Nech Cáirete